Claro, tal cual Julio César Monse, estamos con la doctora Paula Daza, la vamos a acompañar a votar, vamos avanzando. No, es que Paula Daza y sus blusas es infaltable. Las blusas de Paula Daza, hoy día otro modelo a destacar. Tanta gente, sí, y tanta gente que la ha saludado, aquí hemos estado esperando, acompañándola algunos minutos y la gente la saluda súper cariñosa. ¿Qué le parece tanto cariño a la gente? Sí, bueno, la verdad que uno los recibe muy bien. A mí me tocó estar al frente de la pandemia durante dos años, estando en la televisión todos los días ahí, y las personas en cuarentena más encima en su casa encerrada, entonces yo creo que eso ha hecho que la gente nos conozca. Y yo lo había dicho, o sea, para mí era muy gratificante porque significaba que las personas creían en lo que uno decía. Más allá de las medidas que adoptábamos, que eran difíciles, poner cuarentenas, encerrar a la gente, las personas creían y confiaban que lo que nosotros estábamos haciendo era lo que había que hacer en función de la pandemia. Hoy día está en una situación muy positiva y quiero decir eso, esta es la mejor situación sanitaria que hemos tenido en todas las elecciones que hemos tenido hasta este momento. Y eso es tremendamente bueno porque, como vemos, la gente sale y eso es muy, muy grato. El año pasado, en Navidad, acuérdense que teníamos aforo, la gente no podía festejar, así que es una bonita noticia estar en esta situación en el país hoy día. A la larga usted como que acompañó a toda la gente en la pandemia también, con los informes diarios, como que al final uno necesariamente, usted entraba a la casa de la gente, ¿lo siente así? Bueno, de alguna manera cuando estoy en la calle la gente me conoce, todavía me llaman la atención que me ubiquen. Pero hasta niños, veíamos que niñas la reconocen. Sí, yo les quiero contar una cosa, cuando yo llegué al ministerio y me llamó el ministro Santelice, si lo podía acompañar, yo había trabajado en varios programas de salud, y lo dije, bueno, yo encantada, pero a mí no me gusta tener visibilidad. Y él me dijo, no te preocupes porque la subsecretaría de salud pública no tiene ninguna visibilidad. Así que bueno, tocó la pandemia y estamos hoy día aquí. El destino, el destino que hizo que quedara en este escenario. Ahora, después de toda esta visibilidad, se decidió aceptar un cargo en una candidatura, y ¿por qué hacerlo con un candidato que había propuesto eliminar el ministerio de la mujer? Bueno, primero que nada, yo soy una persona muy abierta, muy liberal, y siempre me gusta escuchar a la gente y entender por qué se toma una u otra determinación. Y cuando él ganó, José Antonio, a mí me llamó la atención positivamente, yo lo he dicho en varias oportunidades, que él dijo, yo dejo de ser el candidato de los republicanos y quiero ahora ser el candidato de todos los chilenos. Eso me llamó muy positivamente la atención porque significaba una apertura en las decisiones de políticas públicas mucho más abiertas, más moderadas. Y cuando él me invitó a formar parte de su equipo, también me llamó muy positivamente la atención su capacidad de escuchar, de querer aprender y de validar los expertos. Y ahí se habló también de la importancia del rol de la mujer. Ya, pero usted le pidió explicaciones, le dijo, pero ¿cómo es esto que usted pretende cerrar el ministerio de la mujer o no? ¿Se lo puso como condición? No, yo no puse ninguna condición cuando me vine a trabajar acá. Sí le conté cuál era mi postura y ahí uno de los temas importantes era obviamente el rol de la mujer. En ese programa que habían elaborado, claramente hubo un error y él lo ha dicho, pidió disculpas, se le hablaba a un grupo, creo que no fue elaborado pensando en gobernar el país. Y después cuando él salió, se sumó mucha gente, mucha, mucha gente a este candidato, muchas mujeres. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Que es un programa muy abierto para todas las mujeres, las que van a ser mamás y las que no también. ¿Y usted en algún minuto, doctora, se ha arrepentido de haber asumido este rol político, de haber pasado de la subsecretaría a un rol más bien político? La verdad que no, no. Es una cosa distinta que, así como yo te decía, nunca había tenido un rol de visibilidad como subsecretaria. Sí, cuando reflexioné y pensé cuál era mejor para Chile, pensé que yo podía aportar desde esta vereda. Y por eso estuve acá. El día de mañana estaré en otro lado, no sé dónde voy a estar. Sé que me tengo que tomar unos días para descansar porque han sido días muy intensos. Pero la verdad que con Evelyn, que nos conocemos mucho, somos amigas, compartíamos recetas, teníamos una relación. Fue una campaña muy entretenida, lo pasamos bien, la verdad. Por último, ¿algún pronóstico para hoy día? Bueno, yo creo que la decisión está bastante difícil. Quien goberne el próximo cuatro años, esperamos que gobierne para todos los chilenos, ¿cierto? Que gobernemos en un país en paz, sobre todo en paz. Yo creo que todo el mundo quiere vivir en paz, que nos respetemos, ¿cierto? Las visiones distintas, las ideas distintas. Creo que tenemos que aprender a conversar, ser tolerantes con todos. Doctora, y José Antonio, espero que sea así en los próximos cuatro años en Chile. Y José Antonio, ¿le ofreció el Ministerio de Salud? Conversamos, conversamos, pero esperemos que pase esta elección. Pero se lo ofreció, ¿no? Yo no quiero comentar el tema, así que esperemos a ver qué pasa hoy día en la tarde. A medio escrito ya, dice que es cierto. No, yo espero que... Necesito, la verdad, que quiero descansar. Mire, Julio César me pregunta si le gustaría ser vocera de gobierno. No, 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 si no me gustaría ser vocera de gobierno, en ningún caso. Yo creo que hay personas que tienen muchas más habilidades para eso, más habilidades que yo. Así que yo soy, yo soy, no soy política y soy más bien, me gusta el tema de salud, me gusta trabajar con la gente, me encanta trabajar con la gente. Y ese, yo sé, cada uno conoce su fortaleza y sus debilidades. Y claramente la vocería no es mi fortaleza. Pero muchas gracias, doctora, la seguimos acompañando a votar. ¿Pondría el subsecretario a París? En todo caso... ¿Pondría el subsecretario a París y el ministro para decir esta respuesta? Que había la posibilidad de que fuera a la pregunta, ¿no es cierto? Sí, sí. Muchas gracias, mi ministro. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta la va a responder el subsecretario París. Gracias. Gracias. Gracias.